Ya has escuchado hablar del clásico Alexander, que es bien cremoso y elegante. Aquí te tenemos uno, un poquito más diferente, que ahora vas a ver. Voy por un Baileys Irish Cream y vamos a agarrar el Gin Bean Fire, que es un licor de whisky, bourbon, con canela, que es sensacional. Voy por la coctelera, esta acá que tiene la marca de drinkeros, que es bien cool. Voy por la crema de leche, que no puede faltar en el drink Alexander. También voy por la canela en palo y ahí están todos los ingredientes, mi hermano. Para empezar, agarramos un palito de canela y lo vamos a colocar en un platito. Vamos a hacer una técnica bien buena. Voy por una copa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ahumar la copa con la canela, con la ayuda de un soplete, lo prendemos un poco y le vamos a colocar la copa al revés por encima, para dejar el aroma bien impregnado. Va a quedar bien sabroso. Ahora vamos a preparar el drink en la coctelera y le vamos a colocar una dosis de Baileys. Ahora vamos por el Gin Bean Fire, que le va a dar ese toque de canela, además del aroma. Le colocamos media dosis. Vamos por la crema de leche, la abrimos y le vamos a colocar media dosis de crema de leche. Llenamos de hielo y vamos a empezar a agitar hasta que quede bien fría y cremosa. Buscamos un colador fino, también la copa, que quedó ya aromatizada con la canela. Abrimos la coctelera y hacemos el doble colado, para que quede bien sedosa esa textura. Alex Fire quedó sensacional. Y para finalizar, voy a colocarle un palito de canela en el lateral de la copa y lo prendemos. Un poco solo para soltar el aroma. Y ahí está mis amigos, Alex Fire. Vamos a probarlo. Mmmmm, quedó sensacional. Esa mezcla del Gin Bean con Baileys quedó increíble. Así que háganlo chicos, que te va a gustar mucho. Con ese aroma queda muy bueno. Y sáquenle una foto linda. Postea nuestras historias etiquetando arroba drinkeros al con el nombre del drink. Alex Fire, que las más lindas vamos a subir en nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.